te dejo porque voy al aire es un like que quiero ponerme con él el pastor kay piadosa y vamos si vamos a darle mambo ahora vamos vamos a darle mambo vamos a ver si es verdad que él razona y vamos a decir verdad que sabe de religión conmigo ya que sí que le dé par de días que sí que él me lo consigue que sí que sí porque es que es obligado ellos sí o sí le dije porque si no me pongo roca izquierda entra al aire porque voy ahora en la sala me confiado o sea yo sé que él no se va a querer enlazar porque él habla con con raperito con 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 dembocerito y con un culo cagado conmigo no tú me entiendes porque cuando yo le diga que me busque la biblia y que ponga todo ahí y que yo y que hablemos con razonamiento y con lógica entonces él sabe que lo voy a meter ya que mate yo estoy ahora mismo en live ahora mismo métete está hablando con adrianota la doctora con adrianota buena noche a la 8 en punto razonamiento verso religión está que inmediatamente al pastor vamos a ver si es verdad que le duro vamos a buscarlo aquí el pastorcito vamos a ver si es verdad que él que él razona que quieren apostar que no va a querer entrar ahí se lo envía ya vamos a esperarlo que se enlace razonamiento versus religión razonamiento versus religión con el pastor carpiadosa y el más grande de todos los tiempos cristian casa blanca cristian casa blanca del lado del razonamiento él va del lado de la religión quiero primeramente decirle de que esto no tiene nada que ver con dios cuando ustedes puedan dividir que dios es una cosa dios va aquí una cosa y las religiones y sus reglas y su doctrina son dos cosas distintas dio esta parte vamos a hablar en la tierra de las religiones lo que hacen las religiones lógica y razonamiento de acuerdo con la física y la matemática entonces se lo han mandado al a piadosa no se ha querido enlazar pero vamos a darle unos minutos para que se enlace está bien lo a todo está bien lo todo a piadosa vamos a ver vamos a ver que vamos a comenzar el mambo no lo veo por aquí no ha entrado no ha entrado no ha entrado vamos a ver religión versus razonamiento no aparece el piadosa que aparezca que aparezca que aparezca que aparezca el pastor el pastor que aparezca un enlace de una hora un live porque después de las 9 todo el live pues lo pasamos don miguel o carne de 9 hasta la 1 a 2 de la mañana que se yo pero ahora es religión versus razonamiento de 8 a 9 el pastor por favor taguen al pastor mándenle en este live al pastor mándenselo por 10 mándenselo mándenselo por favor mándenselo al pastor carpiadosa vamos a mandárselo por tercera vez a ver si quiere enlazarse se lo voy a enviar esta es la tercera vez lo voy a hacer 10 veces 10 veces lo voy a tratar de enlazar porque como él hace toda la noche live con rapero con gente de la comunicación de la televisión presentadores y presentadoras raperitos y cosas así quiero que lo haga conmigo para debatir el tema de la religión para que él me hable de la fe para que me hable de los rezos para que me hable porque el papa y la iglesia católica no han dado nada en la iglesia cristiana dado nada porque los pastores que tienen poderes espirituales que curan pie que curan de la vista que ponen gente a caminar que ponen los los sordos a oír y lo que no pueden retirar lo ponen a retirar porque en los play de pelota llevan 50 60 mil personas le tocan la mano le hacen una ración y comienzan a patalear y de una vez se curan y salen corriendo vamos a hablar con razonamiento porque están escondidos porque todos los pastores no están en los hospitales rezándole a los enfermos del coronavirus simple no me vengan y que soy ateo no está hablando de ateo no está hablando de ateo quiero que los pastores vayan ahora hospitales por hospitales y que a todos los enfermos de coronavirus me le hagan así mira en la boca dios me lo bendiga dios me lo proteja vamos a curarlo así y luego como ellos hacen que le echan agua bendita se lo pasen por la cara y pasen su energía y su mano sanadora como ellos dicen la mano sanadora y el que habla en lengua que yo lo he oído todo lo quiero ver que me lo haga aquí que me lo cubre quiero ir con él mañana domingo temprano a llevarlo en mi guagua a los hospitales a las clínicas a todo lo que tienen coronavirus para que me lo cubre con una oración quiero que me hable del razonamiento quiero que los pastores saquen su poder espiritual el poder de la oración que yo le he dicho que si reza o no reza el resultado es el mismo pero como yo no tengo fe el pastor si tiene fe porque yo soy un mierda delante del pastor con él tiene fe y su fe dice la biblia que si la tiene del tamaño de una mostaza del tamaño del grano de una mostaza le dice al pico duarte una montaña el pico duarte viene desde la vega desde jarabacoa que está por allá y viene caminando hasta acá yo no tengo fe yo no tengo fe porque yo no soy idiota pero como ellos tienen fe yo quiero que con la fe mañana me hagan una oración y cubren el mundo lo estoy esperando que me cubren el mundo y que me cubren el coronavirus quiero que me lo demuestren con hecho con su fe yo no tengo yo no soy religioso yo no creo en lo que ellos creen yo creo en dios no en los libritos en la biblia y en todas esas cosas eso no razona nada de eso razona como ellos tienen la razón y como yo estoy equivocado yo quiero que me lo demuestre ahora demuéstramelo pastor ven no 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 va a salir voy a dar 10 minutos más 10 minutos más lo estoy esperando hey griselva que un beso para ti la tipa que está más buena de república dominicana señores mírenlo ahí yo soy la tienen que seguir síganla ahí atrévate a hacer un like conmigo ahora de 10 minutos en lo que aparece el el pastor grisel grisel vázquez te lo voy a mandar a ti grisel vamos vámonos con grisel vamos a ver si se atreven grisel cógelo 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 en lo que aparece el también quiero saber por qué la iglesia no ha dado un peso una mascarilla para el coronavirus espérenme una mascarilla los pastores todos los pastores hablan mierda pues yo si no tengo pelo en la lengua hablan mierda mira una mascarilla no ha dado la iglesia católica los pastores no dan nada no han dado nada 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 absolutamente nada no han ayudado a nadie sus rezos que tienen poderes espirituales y poderes extrasensoriales y atraviesan el tiempo el éter y el espacio yo no he visto que sus oraciones ha podido curarme a uno yo quiero que me lo curen yo quiero no a uno yo quiero que me curen el planeta completo porque yo estoy equivocado yo lo acepto que estoy equivocado y acepto que no tengo fe en lo que ellos le tienen fe que les he demostrado que la fe no existe ni los rezos existen ni funciona nada entonces yo quiero que hable conmigo porque le tengo varias preguntas le tengo 15.600 preguntas le tengo con razonamiento para que me lo hagan porque le voy a hablar con psicología inversa con la misma palabra de la Biblia se la voy a poner a él a que él me la haga a mí y se la demuestre a ustedes ¿quién quiere apostar que no va a poder hacer nada? no aparece piadosa no aparece coño no aparece el pastor entonces voy a tener que hacer la light tengo 10 minutos en el aire si la fe existe vamos lo quiere coger conmigo Carlito ven vámonos para que te haga famoso Carlito vámonos ven ahí está el enlace ven Carlito Cali estos jefes ven dale vamos a hablar ven tú y yo demuéstramelo nadie quiere hablar nadie quiere hablar nadie saben que yo no salgo corriendo ven maestro habla maestro la fe existe la fe existe la fe existe ok una pregunta una pregunta tú tienes fe yo tengo fe en Dios tú mismo lo has dicho la fe existe si tú crees en Dios tú tienes fe ok una pregunta una pregunta como yo no tengo fe tú tienes ¿por qué tú no ¿por qué tú no me cueres un enfermo con tu fe? porque la fe yo no rezo yo Cristian lo primero yo no soy pastor yo no rezo pero tú tienes fe en un Dios en un Dios al igual que tú en el creador del cielo y de la tierra ok pero yo no rezo yo soy como tú por una parte yo no rezo ni a la Biblia ni a ok pero ¿qué dice la fe de tu religión? ¿qué dice la fe? la fe de mi religión la fe de mi religión dice tus actos te hacen mejor persona al día de mañana o al día de tu muerte ya está no la fe es creer que algo va a suceder por tu convicción de fe es decir que si tú tuvieras la fe del tamaño de una mostaza es tan grande que tú le puedes decir a una montaña que se mueva muéveme el pico Duarte tráemelo aquí a la capital el pico Duarte te espero te digo una cosa sí yo tengo fe pero tráeme pero que no es con la boca hay que me lo demuestre tráeme el pico Duarte a la capital tráemelo tú lo que estás pidiendo es que te haga un milagro yo no soy milagroso pero que esto es que la fe hace milagro la fe hace milagro te equivocas te equivocas se contradicen te equivocas te equivocas la fe es una cosa los milagros son otra cosa la fe eres hombre de poca fe te quité eres hombre de poca fe no tienes fe porque dice la palabra que si tú tuvieras fe del tamaño de una mostaza le dice a la montaña muévete y la montaña se mueve pero como yo no tengo fe yo no la puedo mover yo quiero que me la mueva uno de ustedes o un pastor o el papa que me lo mueva a mí que me lo mueva el papa que la mueva o el pastor que me lo mueva que vaya y que me cure porque él pone oraciones sanadoras en la mano cuando él está en la iglesia orando y se curan y gente que van en silla de ruedas salen caminando un virito una gripecita pastor curate esa gripecita esa gripecita de disparate curate la porque si una gente va a tuyo y ciego y lo ponen a caminar y lo ponen a ver eso es sencillo quito una gripecita una gripecita una gripecita y el pastor no aparece y vuelve y le tira el pastor para que te haga famoso pastor porque yo si soy famoso yo no necesito fama esto es para ti para que te haga famoso ahí se lo envía otra vez ahí te lo envía el pastor no un narcisista no yo creo en Dios yo lo que no creo en religiones ni en pastores ni en padres ni en obispo yo no creo en nada de esos rastreros todos son unos rastreros y la religión lo único que se beneficia del dinero de lo estúpido del dinero de lo estúpido del ignorante hablándole con un libro donde no razona donde ellos mismos no lo pueden aplicar a ellos mismos pero te lo quieren aplicar a ti que me lo aplique a mí o que se lo aplique el mismo porque él anda en una jipeta él tiene que tener fe él tiene que andar volando por el aire suspendido en el aire porque utiliza lo que la ciencia hace porque tiene teléfono porque utiliza lente porque utiliza estufa porque utiliza aire acondicionado porque utiliza televisores porque utiliza computadora eso es de la ciencia eso es diabólico la ciencia no quiere saber de la religión eso es de la parte del diablo porque me la utiliza porque hablan mierda hablan mierda de lo que hablan coño mierda lo que hablan se atreva a meterse aquí al aire para que tú veas le tengo 1500 preguntas 16600 preguntas le tengo se meta conmigo porque él habla con esos estúpidos que no tienen preguntas no tienen respuestas y no le saben responder hable conmigo no tienen fe en ninguno porque si tuviera la fe del tamaño de una mostaza le dicen que se mueva a la montaña le dicen que se curen porque sus oraciones son sanadoras sanate el coronavirus te voy a pagar el pasaje para que te vaya para Nueva York y te vaya a todos los hospitales de Nueva York y me lo ocurre a todo Donald Trump te va a hacer a ti americano y te va a dar 100 millones de dólares tú que no te quieres ganar ese dinerito para que le pide el diezmo a los infelices que van a la iglesia a pedir el diezmo pero del diezmo no han comprado una macarilla para los enfermos ustedes no le entienden eso entonces lo que me da gana de a lo estúpido a dejarlo con bate dale la boca no va a entrar porque no va a entrar vamos a hablar con Karim Karim cógelo cógelo dime maestro que bien no es que tu logito tu me logiste a mi fue ¿eh? es Karim viejo si pero yo te dije que lo coja que me voy contigo él no lo quiere coger ah ok ok cuéntame no nada dile que viene viene una un videíto nuevo Karim vamos tú no tienes fe Karim ven que la voy a pagar contigo el pique que tengo ahora tú no tienes fe yo tengo fe claro que sí ¿en qué tú tienes fe? en que las cosas pueden funcionar mejor tienen funcionar mejor pero entonces tú no lo pones a funcionar porque tú no tienes fe porque dice la palabra que si tú tuvieras la fe del tamaño chiquitita chiquitita tú puedes hacer milagro pero tú no lo haces ¿qué es lo que está pasando con el milagro? no yo lo que puedo hacer que yo puedo para el hambre de la República Dominicana eso yo sé que yo lo puedo hacer ¿tú sabes lo que funciona? Karim ¿qué pasó? tú y yo coger dinero y comenzar a trabajar acción eso es lo que funciona en la vida nada más la acción bueno pero ese es la fe te digo ¿cuánto regalamos esta semana? la fe billete ese es la fe billete trabajar acción ¿cuánto regalamos? nosotros no lo dimos a la gente pero dile cuánta gente regalamos no, no, no ciento y ciento de gente están comiendo por nosotros eso es la fe eso es la fe ayudar dar regalar regalamos 2.6 millones eso es la fe ¿y los pastores cuánto dieron? la fe otro tipo de fe déjame dejarte Tato déjame cerrar el live ya que me voy porque el pastor cogió miedo mañana te mando la vaina para el próximo experimento mándalo no hay problema papá dale va a caer preso de nuevo pero como por no hay problema 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 no hay problema